¡Aleluya! 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 Pero yo así a Dios, porque cuando Dios alcanzó mi vida, desde el momento en que Dios propuso mi corazón, en ese momento Dios me marcó para algo especial. Y yo le dije, Señor, ¿dónde va a ser? No sé. Pero yo estoy viendo, en donde quiera que vayamos, una vez, pero en el propósito, en la voluntad de Dios, Dios se place en cuidar y en bendecir. y una de las cosas que yo le he dicho a Dios es que esta casa va a ser un espalito para mí yo declaro que no va a ser así porque Dios nos da bendiciones que nosotros nos atamos si alguien se ata por una bendición yo creo que entonces no puede Dios que es la Dios porque Dios nos da una bendición que nosotros nos sentamos atados y que digamos, no tengo tiempo para anunciar a Dios, ¿por qué tengo que hacer esto? cuando me hacemos, tengo que cuidar mi casa si no trabajo, no lo voy a pagar yo creo que si es así, es que Dios no me la ha dado yo le pido a Dios que esto no sea un espalito para mí y de poner mi lugar tiene Dios en otra cosa sino que siempre sea Dios ocupando el primer lugar en mi vida yo les agradezco a ustedes por su apoyo por su oración la verdad que seguiremos adelante hasta que Dios permita que nosotros estemos en este lugar amén gracias 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 amén aleluya 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 gracias a todos logramos el momento que no se haga yo quería me va a cantar una clase de la canción que me llamaba para que me viaje las cosas que Dios hace Soy identificado, pero no pasa nada. Gracias. de la despedida todo esto me doy cuenta que a mi lado sigues en pie cada momento cada día cuando voy para el corazón y hoy me refiero los colores en toda la ilusión del sol que me calienta sin cesar y si llueve siento luz en calzón en cada lugar gracias Señor como en ti momento por tu presencia a cada instante gracias Señor porque tu días porque caminó junto a mi cada momento y no no Gracias por ver el video. Los colores y toda la ilícita del sol que me calienta sin cesar Y si llueve siempre con su calzura, me escucha la locura Gracias Señor por el firmamento, por tu presencia a cada instante Gracias Señor por el firmas 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 Estamos en la casa del hermano Carlos Martínez, grabándoles aquí, los cuartos, está vacío. Este es el cuarto. El baño, bonito el baño, el lavamanos, está oscuro, y el cuarto de los niños, de la niña, está en oscuro.